Mientras los niños de San Ildefonso cantaban los números de la Lotería de Navidad en el Teatro Real, apenas a 500 metros de allí, en el Senado, el gobierno de Pedro Sánchez consumaba una de las decisiones políticas que con seguridad marcarán su mandato como presidente, la derogación del delito de sedición y la rebaja de las penas por marversación. Y resulta significativo que a un debate tan importante como ese no haya asistido ningún miembro del gobierno. La bancada azul destinada al presidente y a los ministros ha estado vacía durante casi toda la sesión. Pedro Sánchez ha defendido la eliminación del delito de sedición y la rebaja de las penas por marversación porque, según su criterio, ayudan a normalizar la situación en Cataluña, a eso que el presidente ha dado a llamar el reencuentro. Pero Esquerra Republicana lo entiende de una forma bien distinta. Para los independentistas, este es un éxito que les permite desarmar al Estado. Con la derogación del delito de sedición conseguimos disminuir la capacidad represiva del Estado. La estrategia de confrontación democrática en la mesa de negociación hace tambalear los consensos del régimen del 78. Esquerra considera que ha conseguido un éxito indiscutible. Consigue que los líderes del proceso independentista tengan ahora su expediente penal casi limpio después de haber logrado previamente que Pedro Sánchez les concediera el indulto. Y ahora advierten de que el siguiente paso será otro referéndum sin que ya existan los delitos por los que fueron condenados quienes organizaron el anterior.